Bienvenidos a mi canal, Las Monedas de Judas. En esta ocasión, les traigo la biografía y las predicciones de Giovanna Flores, conocida popularmente como Johanita. Ella era una famosa astróloga mexicana muy reconocida en México y otros países de Latinoamérica. Y gracias a sus predicciones y consejos espirituales, Johanita era muy querida por sus compañeros de trabajo con los que era muy amorosa y optimista. Sean felices, que es gratis. Era uno de sus consejos que daba quien quería escucharla. Esta astróloga falleció en el año 2011, a los 68 años de edad, después de sufrir una parada cardiorrespiratoria por causa de un cáncer que padecía. Como curiosidad, les contaré que después de un ataque perpetrado por fanáticos contra dos edificios iguales, en una ciudad de la costa, este de Estados Unidos, la inteligencia estadounidense la retuvo junto a otros videntes, pensando que ella predijo con antelación este evento dramático gracias a información confidencial y no a su don de evidencia. Ella fue liberada después de demostrar los dotes adivinatorios a sus captores. He aquí sus predicciones. Un terremoto afectará a muchas ciudades del mundo y perecerá mucha gente, más que en todas las contiendas y catástrofes mundiales anteriores. Escaseará el agua, así como los servicios más indispensables. En Honolulu secarán casi todos los hoteles de lujo frente a las playas de Oikir y habrá una gran pérdida de vidas humanas. La grieta que dejará el terremoto deshará el río Nilo, lo que podría ocasionar la caída de la riqueza y el poder árabe. En Madrid, la fuente de las cibeles caerá, así como los grandes almacenes. En Granada, Valencia y Aragón, la gente estará angustiada ante el siniestro. En París, el arco de triunfo será dañado y la venu de Milo se hará pedazos. Asimismo, la torre de Pisa en Italia se hará pique. Australia se quedará con miles de inmigrantes y Nueva Zelanda y Tasmania se verán gravemente afectadas. El mundo entero pasará por una etapa muy difícil. En Asia Menor, quizá en Turquía, se producirá un temblor que dejará gran luto y dolor por la pérdida de miles de seres humanos. Venecia se inundará. Alemania resultará tan afectada ante los terremotos que pasará la segunda contienda mundial aún no acabado. Las calles de Berlín estarán llenas de cuerpos y no habrá quien los sepulte y quien cura a los heridos. La peste y la cólera acabarán con miles de vidas alrededor del mundo. En Inglaterra, el Palacio de Buckingham se cuarteará y desaparecerá y políticamente se convertirá en una república democrática. Las universidades de Etton y Harvard quedarán en ruinas. Una de las torres del Kremlin se verá abajo y varios funcionarios del gobierno se lanzarán al vacío. Esto se verá en el mapa celeste que nos causará alarma, temor y conmoción. Lo que posiblemente sea un meteoro de grandes proporciones, el cual ocultará la luz del sol, debemos estar preparados para un posible impacto. Aunque esto no será el fin del mundo, pero sí provocará una gran transformación en la humanidad, que nos hará tomar conciencia en cuanto a lo necesario que es estar en armonía con el cosmos. Nuestro continente vivirá terremotos constantes durante casi un año. Canadá lo sufrirá en sus grandes ciudades, Montreal, Toronto, Calgary y Ottawa, aunque sólo habrá daños materiales. En cambio, Estados Unidos se verá muy afectado. Según cita en su libro, se perderán ciudades y muchas vidas, desde ciudades como San Francisco hasta Oaxaca e incluso América del Sur, toda la franca que comprende la falla de San Andrés. Será la catástrofe más grande la que se tenga memoria. En Nueva York se vendrán abajo varios edificios, entre ellos varios pisos del Empire State y la Torre Waldorf. La estatua de la libertad caerá y una parte de la tierra de fuego desaparecerá. El mar entrará en Brasil y miles de personas perecerán en ciudades como Manaus, Fortaleza, Medo Horizonte y Vitoria. Costa Rica y Nicaragua también se verán afectadas. San José, Cartago y Alajuela serán las ciudades maldañadas. El lago Managua se desbordará, provocando una inundación colosal que incluirá varias partes de Nicaragua. Asimismo, la isla de Ometepec será borrada del mapa. En Venezuela caerán grandes edificios. Maracao, Valencia, Cumaná y San Cristóbal perderán casi la cuarta parte de su población. Tanto en Colombia, como en otras partes del mundo, los cerros y las montañas se descajarán. El terremoto afectará en gran medida a la Ciudad de México. La alarma sísmica entrará en funcionamiento casi un minuto después antes de que se sienta. Sin embargo, será imposible que el aviso llegue a tiempo para proteger a la población de las costas de Guerrero. En la capital, en la colonia Roma, sólo se escucharán gritos de dolor, así como la condesa. Un grupo de edificios se desplomarán y nos quedaremos sin electricidad. Los edificios coloniales permanecerán. Sin embargo, caerán las viejas vecindades del centro. Durante este siniestro, las estaciones de radio serán las que informen y llenen de aliento a la población. San Rafael y Santa María de la Ribera sufrirán una gran tragedia. Se salvarán varias iglesias y museos, pero la parroquia de San Cosme quedará dañada. Al temblor más grande le seguirán otros temblores menos intensos. El terremoto en la Ciudad de México será entre las 11 y las 12 del mediodía. Oaxaca, Guerrero y Michoacán serán los estados más afectados. Debido a los terremotos, Pinotepa Nacional y la Costa Chica de Guerrero desaparecerán casi en su totalidad. Todos estarán en ruinas. La zona desde Baja California hasta Oaxaca se verá sumamente afectada y quizá la primera se desprenda del continente y la Sierra Madre comenzará a desmoronarse. He aquí predicciones más importantes. Júpiter se tornará en Sol en el año 2013. Podría convertirse en nuestro segundo Sol. Evidentemente esta profecía no se ha cumplido. México es el nuevo Jerusalén. La mujer va a reinar por 13.000 años y llevará a la humanidad a la paz social en todos los niveles culturales. En Chile se fotografió un astro que afectará las órbitas de algunos planetas. He aquí profecías cumplidas. La erupción del volcán Asha en Islandia. Dos nuevos astronautas mexicanos viajarán en misión espacial. El accidente en la casa de su santidad. El Papa Benedicto XVI. La crisis en el mercado de dinero en Estados Unidos y en el mundo. Felipe Calderón, ganador de la contienda política en México 2006. La tragedia en Mississippi. El agua entrará por el río. Las terribles inundaciones y el desganjamiento de cerros en diversas partes del mundo. En México aumentará el precio del petróleo por un ratito. Volcán en erupción en Ecuador y otras partes del mundo. La agudización de la crisis política en México. El crecimiento económico en China será líder mundial. El invento del gas extraído de la basura por parte de un mexicano. La renuncia del político norteamericano, el gobernador de Nueva Jersey, McGrevy, quien fue encontrado por su esposa en un cuarto de hotel con un hombre. La caída de Saddam Hussein. La caída de dos edificios iguales en Nueva York. La reaparición de la peste negra y la cólera. La crisis económica mundial. Arrebatan la vida a un alto político israelí en medio de conversaciones de paz. Arrebatan la vida a la familia real en Nepal. El descubrimiento de un mamut congelado en el Tirol italiano. El declive de la industria tunera. La renuncia de Alberto Fujimori a la presidencia del Perú. Fuertes erupciones en los volcanes Popocatepet, Colima, Etna, Ñarangongo, Stromboli y otros volcanes. La intriga y ataque contra la vida del político mexicano Mario Luis Maseo. Otro ataque letal contra Luis Donaldo Colosio, candidato a la presidencia de México en 1994. El temblor de 1985 en México. Una catástrofe que presagió para el 17 de septiembre y ocurrió dos días después. La caída del muro de Berlín. El terremoto en Turquía y la contienda en Yugoslavia. He aquí las últimas predicciones de Giovannita. Maremotos. En el océano Atlántico un gran maremoto se formará y arrasará las costas de los países que lo bordean. A consecuencia de ello cambiará la faz de la tierra y los mapas tendrán que ser renovados. Ilusiones volcánicas. En América, desde Alaska hasta la Patagonia, sucederá un terremoto terrible. En México será el Paricutín, el Tustla, el Chichonal y el Pocatepet que lanzará su lava. Habrá erupciones en Argentina, Chile, Hawái, Japón, Rusia, Islandia, Noruega, Italia, en África y en el Polo Sur. En cuanto a la economía, el dólar sufrirá una serie de importantes reveses en el mundo del dinero, lo cual provocará una crisis económica en Estados Unidos. Las consecuencias serán la caída de la bolsa de Nueva York y el Indy Fiddle Jones. Y habrá repercusiones para las bolsas de Tokio, Londres, Singapur y Berlín. Hacendistas muy importantes se quitarán la vida para lavar su honor. En cuanto a la política, fin de las monarquías. Los soberanos de países europeos se verán obligados a abdicar en favor de democracias que restringirán sus privilegios. El mandatario de un país europeo que adoptó la democracia tendrá un final cruel durante una representación de ballet en el teatro nacional de su capital, junto a más de mil personas. El presidente de un país sudamericano perderá la razón súbitamente frente al cuerpo diplomático. Y lo más importante, lo más importante es que la humanidad estará tomando conciencia. Se formarán grupos humanistas. Estaremos más unidos a través del amor y la compasión. Todavía nos preocuparemos más por los que no tienen nada y se producirán más movimientos altruistas. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a mi canal, dale like, activa la campanilla para recibir notificaciones. Puedes seguirme en las redes sociales y leer mis blogs. También puedes colaborar en este proyecto. Te dejo los enlaces en la descripción. Un saludo y hasta pronto. Un saludo y hasta pronto.